y yo no me gusta el proyecto muy bien yo estoy muy feliz muy muy contento estar nuevamente con ustedes en un domingo más de toque de queda total 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 jóvenes está totalmente cerrado el país es únicamente los servicios a domicilio de alguna que otra farmacia comida a domicilio comida rápidas más seguro y algunas otras cosas que tú necesites esenciales obviamente y de ahí todo absolutamente todos jóvenes está cerrado como no tienen idea así que vamos a a ver qué se cuece qué se cuece qué está pasando bueno como pueden ver al principio de todo los parques están cerrados los parques siguen cerrados con este hilo amarillo todos todos los parques en quetzaltenango y en guatemala igual este tráfico cero eso es fijo 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 tráfico cero y locales igual cerradísimo como no tienen idea de verdad que si se ve mucho muchísimo como afecta la enfermedad a la economía hoy domingo que normalmente bueno todos todos salimos a alguno u otro lugar de la verdad que afecta demasiado a la economía y bueno una y que otra gasolinera siempre va a estar abierta para abastecernos y el burger king que está abierto ya luego tenemos carreteras así tipo te walking dead que nadie está muy muy silenciosas pero si la verdad esperan que como desde ayer empezó el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta mañana lunes a las 5 de la mañana esperan que bajen muchísimo las curvas de contagios de COVID 19 y tú dirás por qué o cómo pues con estos dos días que supuestamente las personas no salen están con su familia entonces ahí disminuirán los casos supuestamente porque para el 27 de julio es cuando quieren reaperturar el país poco a poco por un semáforo de departamento obviamente si es verde quiere decir que tiene 5 contagios o menos por 100 mil personas entonces esos pueden abrir si o si estos van a poder abrir todo lo que desee y igual si es naranja si es amarillo tiene sus restricciones pero ya si es rojo obviamente ya no va a estar cerrado normal va a estar cerrado normal más en rojo en rojo si está con sus restricciones en donde estoy en este momento está en rojo creo que está en tercer lugar de los departamentos más contagiados en guatemala entonces dudo mucho que se vaya a poner en verde o en amarillo la verdad que si los dudo bastante pero a ver qué pasa no hay que perder la fe y de repente si vamos a bajar a ver martes por día de verdad que si son más antes solo en este cementerio general al día creo que son 5 personas las que vienen a a enterrar Bahía por COVID ya se podrán imaginar que si, si es bastante supuestamente más que un 10% que otros días se está aumentando si es muchísimo y este es el cementerio general sería este donde como les digo es es donde más están enterrando en estos momentos creo que hace poco vinieron o bueno no hace poco están enterrando a alguna persona está señalizado en este momento está cerrado el paso literal y otro de los parques que está cerrado ya hace casi 4 o 3 meses ya tiene muchísimo tiempo de verdad y si es más seguro que estén haciendo un entierro de alguien de coronavirus que bueno todo todo está cerrado no puede pasar uno por la calle entonces sí es muy muy seguro que estén haciendo eso normalmente eso es lo que hacen cierra en el paso y bueno hasta que terminen desinfectan en el área donde pasó la funeraria y ya vuelven a reaperturar pero sí son como les digo aquí son bastantes bastantes las muertes vitales en estos momentos está subiendo muy rápido pero presidente planea como les vuelvo a repetir que en estos dos días sábado y domingo baje la curva así como la otra semana la otra semana estará igual sábado desde las 2 de la tarde estará cerrado hasta el lunes hasta las 5 de la mañana permanecerá cerrado y luego de las 5 estará abierto obviamente obviamente está súper súper cerrada sería este lastimosamente sí ya tiene muchos días y meses que está cerrado así que bueno banda si les gustó este pequeño resumen este pequeño recorrido obviamente si les gustó pueden suscribirse y compartirlo en sus redes sociales así que nos vemos en el siguiente video bye